Sará el vento, sará el tiempo, sará el fuego Y excusa si te llamo, y si chico nos llamo Dame un beso un poco, piú Y excusa si no parlo, piamos, mas si no duró el muño No sé si saben que te llamo Y excusa mi serrido, del embarazo te lo Te guardo piso y temor A mi día de avertir a canto, y sentir mi tuoso en tanto Y solo quique para emocionado Gracias por ver el video